Después de las ocho terribles horas de combate del día 9, las expectativas de los melillenses estaban teñidas con el color rojo oscuro de los peores presagios. Sin embargo, el día 10 amanece tranquilo y sin disparos, las faldas del gurugú están vacías de enemigo y el sol se va levantando sin que nada parezca que va a entorpecer el plácido discurrir del día. A media mañana, no obstante, desde la ciudad se oye tronar el cañón en las posiciones más alejadas, cerca de Atalayón, y sigue planeando sobre todo la amenaza de volver a las andadas. Sin embargo, la actividad enemiga no pasa de un ligero tanteo con disparos esporádicos que mantienen en vilo a las dotaciones de las posiciones, sin llegar a más, y todo el mundo respira. Sobre todo, cuando al día siguiente se publica en la Gaceta de Madrid la real orden de llamada a filas, que moviliza a los reservistas de cara a completar las unidades expedicionarias. El día 12 comienza en Barcelona el embarque de la 3ª Brigada de Cazadores que manda el general Imaz, rodeada de un ambiente equívoco, ya que si bien en el diario de Barcelona se publica que distinguidas damas reparten entre los soldados cigarros y medallas, el sentir popular está lejos de alentar esta recluta forzosa. Al día siguiente sale de Madrid la 1ª Brigada a cargo del general Pintos. Pero en Melilla, todo el mundo, y en especial el general Marina, es consciente de que el tiempo corre a favor de los rebeldes marroquíes, ya que las primeras unidades no empezarán a llegar hasta el viernes 16. Y serán además las catalanas, nutridas con personal mucho más bisoño, que ha olvidado casi toda la instrucción recibida durante el servicio militar activo. La situación táctica sigue siendo la misma. Las posiciones españolas se sostienen a costa de mantener el control sobre la vía del ferrocarril, que se convierte en un objetivo primordial, por cuanto es lo que va a permitir realizar el aprovisionamiento de las posiciones más lejanas, o mover velozmente un contingente en una situación crítica. El enemigo lo sabe, pero tal vez por estar acumulando efectivos y no disponer de demasiado peso humano, se limita a efectuar ataques ligeros, pero constantes, como una forma de desgastar los nervios y obligar a las tropas españolas a consumir munición y sudor. Precisamente, lo que más cuesta reponer, puesto que las municiones y el agua se vuelven imprescindibles a la hora de formar los convoyes de rehabituallamiento. Así transcurren tres días, hasta que el XVI desembarcan los primeros batallones de la Tercera Brigada, llegados directamente desde Barcelona, y que tienen que enfrentar el lento y engorroso trasiego entre los barcos y el pequeño muelle melillense, usando las limitadas gabarras disponibles. No obstante, la llegada de las tropas infunde ánimos a la población civil, que empieza a ver la salida del oscuro túnel por el que discurría su existencia los días anteriores. El general Marina, aunque es consciente de las limitaciones a la hora de emplear a los recién llegados, despliega a los efectivos a todo lo largo de la línea de combate, procurando reservarlos en lo posible de intervenir directamente en acciones de fuego, haciéndose cargo de las escoltas de los convoyes, relevando a las dotaciones de los fuertes, y procurándoles un ligero repaso a su entrenamiento, mientras que son los fogueados y adaptados hombres de la guarnición los que siguen llevando el peso de defender las posiciones y blocaos. África 68, Melilla 59 y el disciplinario, sin olvidar el resto de las armas que les apoyan y complementan, ven transcurrir la semana en la plena tensión de esperar un ataque que no acaba de producirse hasta el domingo 18. Ese día, una fuerte concentración enemiga rompe el fuego y avanza sobre el sector central del despliegue español, en tanto que mantiene una ligera presión sobre Sidi Ahmed. Con el enemigo siempre manteniendo el ataque fuera del alcance de la batería de fuerte camellos, Sidi Musa y la posición fortificada de la segunda caseta reciben la mayor parte del castigo, defendiéndose con uñas y dientes y empleando todos los medios posibles para ello. El peligro de que la embestida rebelde corte la línea del ferrocarril y deje aisladas a las posiciones del extremo sur obligan a reaccionar echando toda la carne en el asador, que teniendo en cuenta la escasez de contingente resulta una cantidad trágicamente pequeña. Cuando el combate llega a su punto culminante y el general marina ha jugado sus pocas bazas disponibles, rechazando la intentona rebelde en Sidi Musa y la segunda caseta, ocurre lo que todo el mundo teme, cuando un potente asalto tiene lugar sobre Sidi Ahmed y su avanzadilla. Se adivina así a media tarde que el objetivo principal enemigo es tomar estas dos posiciones, las más alejadas y las que menos posibilidades de defensa tienen en su haber. Pero sus guarniciones se defienden con bravura de la masa de cientos de combatientes marroquíes que se lanzan sobre las alambradas, obligando a disparar a la artillería con alza a cero, hasta que los asaltantes llegan al cuerpo a cuerpo con los escasos defensores. El combate es tan furioso y sin cuartel que cae la noche cuando los dos bandos se encuentran enzarzados aún en una lucha a muerte por ser los dueños de Sidi Ahmed el-Hash. Y dos mandos de prestigio, el comandante Rollo, jefe del grupo de artillería de montaña, y el capitán Guiloche, caen esa noche defendiendo las piezas que están a punto de caer en manos del enemigo, en una lucha cuerpo a cuerpo de una fiereza sin precedentes. La lucha no acaba con la oscuridad, pero al día siguiente las noticias de las bajas sufridas y el riesgo de haber perdido Sidi Ali y Sidi Ahmed apenas compensan el dolor por la pérdida de dos oficiales tan conocidos o el alivio de presenciar el lento desembarco de los refuerzos. Cuesta mucho poner en suelo melillense, sobre todo, el material que tanta falta hace para proporcionar un mínimo de seguridad frente a la libertad enemiga de atacar cuando quiere y en el lugar que elija. La artillería resulta imprescindible, pero es pesada, y obliga a esperar el lento goteo de los caballos que dotan a las unidades montadas y con los que es necesario observar especiales cuidados que no los inutilicen. El lunes 19, no obstante, la actividad enemiga casi desaparece. Han debido de soportar muchas bajas en su empeño por dañar la corteza de la defensa española y, mientras unos permanecen alerta ante la posibilidad de un nuevo ataque, continúan las operaciones de desembarco y traslado de los refuerzos que gracias al ferrocarril pueden realizarse con rapidez y reponer las bajas sufridas. El día 23 llegan a la rada los buques que transportan a la primera brigada y, a la vez, los rebeldes desatan un nuevo ataque de la misma potencia que el del domingo anterior, pero esta vez atacando con igual resolución a lo largo de toda la línea de posiciones situadas fuera del paraguas protector de los obuses de 150 milímetros. La masa que ataca es tan numerosa y lo hace con tanta fiereza que es fácil deducir dos cosas. Una, que han echado mano de todo cuanto tienen, que no es poco, ya que se calcula en la plaza que su número no baja de 3.000 hombres. Y segundo, que la continua llegada de refuerzos está obligando al enemigo a realizar un esfuerzo supremo por doblegar la resistencia española, donde ya no se distingue a los bregados soldados de la guarnición de los bisoños recién llegados, ya que todos deben emplearse a fondo en la defensa, incluyendo unidades que acaban de poner el pie en el embarcadero y que acuden con toda rapidez al combate, apenas sin haber aprendido a respirar el aire africano. Las bajas son numerosas, pero tal vez una de las más sentidas fue la muerte del teniente coronel Ibáñez Marín, que cayó en una emboscada al frente de su batallón de figueras cuando apenas llevaba 10 horas en Melilla. La presión del enemigo es tanta que ya no es posible otra cosa que cubrir los huecos en el frente con los que acaban de desembarcar. Y el exiguo embarcadero se convierte, pues, en una pieza fundamental más de la defensa de Melilla, mientras se soporta el castigo tremendo del asalto enemigo. El viernes 23 parece no acabar nunca y el calor y la muerte se ceba en las líneas españolas hasta el punto de que a pesar de la llegada de los expedicionarios, todo el mundo vuelve a temer que el dispositivo no resista, sobre todo al comprobar que el número de combatientes enemigos parece ir aumentando por momentos. Nadie arriesga un pronóstico de qué puede ocurrir, porque nadie sabía que a partir del día siguiente, sábado 24, la situación iba a empeorar aún más. Pero eso será el asunto del siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!